Nos enlazamos con José Delgado, el expresentador de Telecentro. Estaba dentro de las instalaciones de Telecentro, la televisora a la que entró un grupo armado esta tarde. José, gracias por estar con nosotros y gracias por tu tiempo. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Julio? Un abrazo. Momentos dificilísimos. Tú estabas dentro del edificio. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Bueno, le cuento. Minutos antes nosotros habíamos estado al aire en ese momento con los compañeros que luego serían raptados, golpeados y, bueno, vejados, como se ve, por estos sujetos que ingresaron armados hasta los dientes y en vivo sometieron a nuestros compañeros. Justamente yo había salido unos minutos del set, ya de unos 10, 15 minutos antes, habíamos estado allí, en ese sitio. O sea, pudimos haber también sido víctimas directas. Pero cuando nos percatamos de lo que estaba sucediendo por la historia colectiva que se dio cerca del canal, porque empezamos a ver que el movimiento de policías quisimos regresar y ya no nos llegaron. En ese momento llamé a mis compañeros que ustedes ven en pantalla, lamentablemente ya no me contestaban y dije, Dios mío, algo pasó aquí, no puede ser. Y cuando en vivo nos dimos cuenta, empezamos a ver en vivo a través de nuestro canal digital y vimos lo que estaba sucediendo. Queríamos, realmente fue un choque de emociones de ver a mis compañeros, profesionales, camarógrafos, productores, presentadores, amigos de toda una vida, verlos en esas situaciones, en esas circunstancias. Y esto no solamente provocó en los alrededores del canal el miedo, sino que esto se entendió en toda la ciudad y en todo el país. ¿Cuántos hombres armados eran, José? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos hombres armados entraron? Se habla de 17 sujetos. ¿Y sabemos qué grupo criminal era o por qué llegaron ahí? Aún no está claro qué grupo se atribuye esta toma del canal. Entendemos que la policía detuvo. Hay que destacar la labor de la Policía Nacional. Hizo un excelente trabajo. Pudo someter a tiempo, porque quién sabe cuántas horas más, cuánto tiempo más mis compañeros pudieron haber estado atrapados en ese lugar. Pero, gracias a Dios, la policía actuó de una manera muy profesional y pudo someter a estos sujetos. Me dices, el miedo es generalizado. Esto ocurrió en el canal de televisión donde tú trabajas, pero ocurrió también en otros puntos de Ecuador. ¿Qué está sucediendo en Ecuador rápidamente y cómo te sientes tú de ver estas imágenes en tu país? Bueno, en Ecuador hubo violencia en las calles. Hay una estudiante que fue herida de bala dentro de un establecimiento, de un colegio. Habían habido carros quemados. Anteriormente, como que esto ya estaba... Hubo un preámbulo de violencia en los últimos días con la quema de buses, con la situación de grupos ilegales extorsionando a las personas. ¿Cómo que se veía venir esta situación? Lo que le faltaba a estos sujetos, porque realmente ya han secuestrado una noche antes, secuestraron policías en diferentes provincias, se metieron a recintos policiales a los UPC, se llevaron policías, los prisioneros, y también cogieron a los guías de las cárceles, a los cuales los han tenido horas de horas sometidos. Han sido de verdad días y horas muy difíciles en Ecuador. Aquí nos da gusto que tú estés bien y tu equipo. Gracias por el tiempo y por platicar con nosotros. Mantengamos la comunicación. Muchas gracias.